Hoy es el último informe del presidente López Obrador que lleva a cabo en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, dirigido al pueblo mexicano. En su discurso, hace retumbar a todos los presentes en el Zócalo, muchos derramaron lágrimas porque hoy fue su último informe de gobierno. Millones de mexicanos y extranjeros ya están viviendo la tristeza de ver partir al presidente López Obrador. Al borde de las lágrimas, el presidente López Obrador agradece al pueblo mexicano por darle la oportunidad de gobernar y poner el ejemplo a los opositores y cómo sacar adelante a un país que estaba destinado a la pobreza. En varias ocasiones de su discurso, el presidente le encarga a la doctora Claudia Sheinbaum que, por favor, no olvide a los más pobres, a los más necesitados de los pueblos, de las sierras, de las colonias, donde siempre hay necesidad. Escuchemos con atención el discurso histórico del presidente y el momento en el que se le quiebra la voz a punto de soltar el llanto. Amigas, amigos. Hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno. Y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo. Heredero de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos, gracias a la raíz de esas culturas prehispánicas, de ese México profundo, las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos, el legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo, todo es lo que nos distingue y sitúa como un país de virtudes y grandeza. De esa raíz y de ese tronco proviene también la singular y espléndida historia política de México. No olvidemos que los padres de nuestra patria, Hidalgo y Morelos, no sólo lucharon por la independencia, sino también por la abolición de la esclavitud y en contra de la desigualdad. Juárez estableció el Estado laico y entre 1910 y 1917 nuestro país protagonizó la primera revolución social del siglo XX. Aquí los hermanos Flores Magón lucharon por los derechos de los trabajadores, aquí se levantaron en armas el revolucionario del pueblo Francisco Villa y el más auténtico defensor de los campesinos, Emiliano Zapata, en demanda de libertad, tierra y justicia. Cuántos demócratas, lo digo con respeto, en el mundo, cuántos demócratas sinceros han existido como Francisco y Madero. Cuántos presidentes han profesado tanto amor al pueblo pobre como el general Lázaro Cárdenas del Río. De eso estamos hechos los mexicanos, somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional y fecunda. Ello explica en buena medida por qué no nos tomó mucho tiempo revertir la decadencia que se produjo con la política neoliberal o neoporfirista y cómo pudimos relativamente pronto fincar las bases para iniciar una etapa nueva que ya se conoce e identifica como la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Aún cuando no desdeñamos las ideas y las obras de los grandes pensadores y políticos en la historia del mundo siempre nos hemos inspirado en quienes han luchado por las causas humanistas y patrióticas en nuestro país. Supimos que Hidalgo decía hace más de 200 años que el único dios de los oligarcas era el dinero. Conocimos los sentimientos de la nación, de Morelos, que recomendaba elevar el salario del peón y educar al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado y proponía crear tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Nos aprendimos de memoria las sabias palabras de Juárez, díganme si no, de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Seguimos el precepto de Ricardo Flores Magón, de que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. No olvidamos cuando a Zapata le ofrecieron un rancho, un latifundio y contestó que él no había entrado a la revolución para hacerse hacendado. Escuchamos que el claridoso de Villa opinaba que el país debía ser gobernado por alguien que realmente quisiera a su gente y a su tierra y que compartiera la riqueza y el progreso. ¿Cómo ignorar el lema del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero? Su frágil efectivo no reelección o la sentencia de Lázaro Cárdenas, según la cual gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Con este ideario comenzamos nuestro gobierno hace casi seis años. Lo primero que hicimos fue reformar nuestra Constitución hasta donde se pudo y promover leyes para frenar la política antipopular, entreguista y corrupta que se había impuesto y legalizado por el predominio de un poder oligárquico con apariencia de democracia. Todavía el 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales para restituirle a la Carta Magna el sentido revolucionario y popular que tuvo desde su redacción original en 1917. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Ahora, afortunadamente estamos viviendo en una auténtica democracia, construyendo una patria nueva, enaltecida, fraterna. Y aquí empiezo a puntualizar lo que hemos hecho entre todas y todos y desde abajo. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100 mil personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos. De 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza 5 millones 100 mil personas, es decir, el 5.6 por ciento, algo que no sucedía en más de 30 años. Inclusive, hace unos meses el Banco Mundial dio a conocer que del 2018 al 2023 la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en cinco años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza. En tiempos de Calderón, según cifras oficiales, un rico ganaba en promedio 35 veces más que un pobreza. Ahora la diferencia ha disminuido a 15 veces. Al igual que la corrupción, se ha combatido la impunidad y aún siendo respetuosos de la autonomía de poderes, hasta el extremo, respetuosos porque no nos hubiese costado nada seguir con la tradición de siglos, de que se sumaran como apéndice los otros dos poderes, porque durante mucho tiempo en la política autoritaria el poder de los poderes era el Ejecutivo, el Ejecutivo. ¿O no era así? Bueno, hemos actuado de manera respetuosa, no hemos querido tranzar para que nos aprueben todo. Al contrario, hemos denunciado con hechos los actos de corrupción e influyentismo que predominan en el Poder Judicial. Debido a ello, es que enviamos al Congreso una iniciativa para que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros. Con el propósito de que impartan justicia en beneficio de todos y no estén al servicio exclusivo de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, que estén al servicio del pueblo. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido, porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto. Y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes, ¿qué prefieren, que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta a esas que hacía Masi Kohler para autoengañarse, ¿se acuerdan? Las encuestas de Masi Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores, que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bájenla. Abstenciones. Que levanten la mano. No hay abstenciones. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen la democracia en América de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación a partir de la democracia. Es que me río, porque fíjense qué felicidad. Tocó madera, pero imagínense, imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta, Claudia Sheinbaum-Parte. ¡Presidenta! 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 un ejemplo. Se me viene ahora la cabeza. Construimos nuestra casa con mucho esfuerzo, como lo han hecho muchas familias pobres, con autoconstrucción poco a poco. Ya tienen dos cuartos, tienen un baño, pero tienen su solar, les queda su terreno y se casa, ¿no? El primer hijo porque nosotros tenemos esa buena costumbre de que los hijos siguen viviendo con nosotros y ojalá y siga así, que no es de que ya son adolescentes y ahuequen el ala, no, eso no ayuda. Nosotros tenemos una institución, la principal institución de seguridad social en la familia, que es muy solidaria y es muy fraterna. Pero nos falta, empezamos a construir también el anexo, la ampliación de la casa para un hijo que se casa, una hija que se se casa y se construye, pues lleva un cuarto y ya se tiene el material ahí, sobre todo que no se enduran, no el cemento, sino se tiene el bloc, se tiene la varilla, pero ya se tiene uno que ir o se va uno, porque así lo decidió el creador o la ciencia o la naturaleza. Pero qué felicidad que quien va a quedar en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum-Parte. Imagínense lo que hubiese pasado. No, de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. Ahora, ¿me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular y fue un tengan para que aprendan. Para que aprendan a respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, van a tener que aprender a respetarlo, cuando menos. Para garantizar el derecho a la información y hacer valer la libertad de expresión y de réplica, se instauró una conferencia de prensa, la mañanera. Un diálogo circular y abierto que celebramos de lunes a viernes, de siete a diez de la mañana en promedio. Hasta ahora llevamos mil cuatrocientas dieciocho conferencias. Todos los fines de semana los hemos dedicado a supervisar obras y a recoger los sentimientos del pueblo en comunidades, pueblos y municipios del país. Algunos estados los hemos visitado en más de cincuenta ocasiones. Según el Inegi, la confianza social en el gobierno se incrementó en 132 por ciento entre 2017 y 2023. Así mismo, de acuerdo a la OCDE, en materia de confianza de la sociedad, ocupamos el tercer lugar entre todos los países que integran esa Organización para el Desarrollo Económico. Siempre mantuvimos comunicación con la gente, nunca, nunca nos divorciamos del pueblo. Sólo en Palacio Nacional, la Oficina de Atención Ciudadana recibió 536 mil 297 personas. A muchas, a muchas se les dio respuesta favorable y a todas, todos, cuando menos se les escuchó y se les trató con respeto. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos con los familiares de los mineros de pasta de concho, Coahuila. Se han construido rampas y lumbreras de bastante profundidad y ya hemos logrado llegar a las galerías donde se considera que están los cuerpos de los mineros. Inclusive ya encontramos y se identificó a uno y continúa la búsqueda. Así mismo, en la mina de Pinavete hemos recatado seis cuerpos de los diez mineros fallecidos y continúa la búsqueda. Este gobierno se ha caracterizado por garantizar la igualdad en todo sentido. En junio de 2023 había un gabinete integrado por diez mujeres y diez hombres. Se amplió la cobertura de los medios públicos de comunicación. Actualmente, el Canal 22, el 11, el 14, el 21 mantienen una audiencia de siete millones cuatrocientos veintisiete mil televidentes diarios. Se ha hecho valer el Estado laico. Somos respetuosos de todas las religiones y de los no creyentes. Es un timbre de orgullo poder informar que hemos fortalecido valores morales, culturales y espirituales. Emprendimos una abierta campaña contra el clasismo, el racismo y la discriminación. Hemos exaltado la grandeza cultural de México. Seguiremos defendiendo la integración familiar en todas sus expresiones, la familia en su concepción de familia tradicional y moderna, porque se trata de una institución que nos cohesiona, es símbolo de fraternidad, produce felicidad y nos protege mutuamente. No olvidemos que gracias a ello, como ya lo expresé, hemos podido detener la tentación del consumo de drogas, que encuentra campo fértil cuando hay desamor, frustración y abandono de los jóvenes. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Entonces, necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo. Queremos Kratos con Demos, democracia lo hemos dicho varias veces, se compone de dos partes, Demos es pueblo, Kratos es poder, la democracia es el poder del pueblo, lo que quieren los oligarcas, es Kratos sin Demos, quieren poder sin pueblo, al carajo con eso. Hemos sostenido y comprobado que funciona el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, a 30 millones de hogares, de 35 millones que existen en nuestro país, les llega cuando menos un programa de bienestar o reciben una pequeña porción del presupuesto público. Y al resto, a los que no obtienen un apoyo de manera directa, al final de cuentas, también resultan beneficiados, porque en el país hay crecimiento económico, capacidad de consumo, empleos, mejores salarios y esto llega a las clases medias y hasta arriba de la pirámide social. Aquí repito la frase, choco jarocha, campesina, que cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Ha quedado demostrado que se puede gobernar en beneficio de todos los mexicanos sin aceptar recetas, modelos o agendas impuestas por organismos financieros internacionales o por poderes hegemónicos de cualquier signo político o ideológico. En todo el sexenio, aunque fuimos atacados y calumniados por nuestros adversarios, como pocas veces se ha visto en nuestra historia, jamás, jamás perseguimos, censuramos o reprimimos a nadie. Es un timbre de orgullo el haber podido demostrar que se puede transformar con el apoyo del pueblo, gobierno, aunque se tenga en contra a poderes oligárquicos y medios de información o manipulación que en otros tiempos imponían modos de pensar y actuar en beneficio de sus intereses. Ahora sí ya termino, amigas y amigos. Amigos, como he sabido, estoy por terminar mi mandato y quiero confesar, aquí en la plaza principal del país, en la principal plaza pública de México, en este Zócalo donde tantas veces nos concentramos durante nuestra lucha por la justicia y la democracia, me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento. En primer término, nada me hace más feliz que haber logrado con el apoyo de muchos de ustedes, de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país. Me voy también tranquilo porque a quien entregaré la banda presidencial por mandato del pueblo es una mujer excepcional, experimentada, honesta y sobre todo de buenos sentimientos, de buen corazón. a fin a los principios fundacionales de nuestro movimiento de transformación y auténtica defensora de la igualdad, de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la soberanía. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta, 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 presidenta. Además, me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos, heredero de la dignidad, del patriotismo, de nuestros abnegados héroes y heroínas, tanto conocidos como héroes, heroínas anónimas. Se hizo mucho entre todos y desde abajo. Es indudable que avanzamos en la revolución de las conciencias y se sentaron las bases para consolidar la nueva política denominada humanismo mexicano, que en esencia es reconocer y atender a los de abajo, quienes permanecían olvidados y humillados. Dejamos de manifiesto que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles. Que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y sólo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca, jamás, que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva 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 México! Fin de esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Se les invita a entonar nuestro himno nacional. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. El presidente de México se dirige a la escolta de bandera para despedirse de nuestro país. Se agradece la asistencia del presidente de los Estados Unidos mexicanos, de su distinguida esposa, gobernadores de los estados de la república, así como funcionarios e invitados que lo acompañaron a esta ceremonia. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!